C7 Transparencia Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes de C7 Transparencia. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco en televisión, en radio y también en la página web. Esta mañana estaremos platicando sobre la cultura de la transparencia, así que la invitación que se quede con nosotros. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias Mayra. Un saludo a ti y a todos los televidentes y a todos los radioescuchas. Pues aquí, en un programa más de C7 Transparencia. Que vamos a platicar la cultura de la transparencia y para eso el ITEI realiza varias actividades para difundir que los ciudadanos podemos preguntar, podemos acceder a información de los sujetos obligados. Así es, es importante darle a conocer a toda la sociedad que tiene estos dos derechos, el derecho a conocer la información pública que está en poder de las autoridades, cómo podemos acceder a esta parte de que nos acostumbremos como ciudadanos a exigir cuentas de parte de las autoridades o a conocer todas las acciones que llevan a cabo. Es un derecho que tenemos y por ello es importante promover una cultura de transparencia, de apertura completa por parte de las autoridades en cuanto a esta información. Estamos hablando desde niños, jóvenes y todos los adultos, no es un tema único y exclusivamente para ciertos sectores, para académicos o para medios de comunicación, sino que es un derecho de todas las personas y en este sentido es importante promover una cultura en todo el estado de Jalisco. Sí, se promueve entre toda la sociedad, pareciera que nada más entre los adultos, pero no con los niños, dependiendo de las edades, con juegos, con teatro, acuden a las escuelas para irles formando esta cultura y que de adultos pues pregunten, cuestionen y que les rindan cuenta a las autoridades. Sí, es importante, los niños hoy en día conocen todos sus derechos, desde primaria se los están ya informando y en este sentido, bueno, este derecho, el derecho a saber que ellos tienen, bueno, también nosotros estamos impulsando acciones que desde edad temprana ellos conozcan que es un derecho como tal, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, bueno, el derecho a saber también es una garantía con la que gozan todas las personas y en este sentido los niños el día de mañana van a estar completamente familiarizados con este tipo de derecho de reciente creación prácticamente, es un derecho que tiene aproximadamente 10 años y en este sentido, bueno, los niños y jóvenes de ahora, el día de mañana que sean adultos, crecerán en un entorno mucho más abierto en donde no exista tanta restricción de la información como nos tocó ahora a nosotros los adultos. Y mire, también el ITEI realiza congresos, participa en congresos para difundir esta cultura de la transparencia y hoy se está realizando precisamente un congreso en el CUSEA, ayer fue la inauguración, Cintia, platicanos de qué manera está participando el ITEI. Así es, constantemente estamos realizando actividades que promuevan esta cultura de la transparencia en el Estado de Jalisco así como el derecho de acceso a la información y precisamente el día de ayer en coordinación con el Congreso del Estado con la Fiscalía del Estado también, con la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado realizamos y en conjunto también con la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Transparencia un congreso que se está llevando a partir del día de ayer y el día de hoy concluye de seguridad ciudadana y desarrollo urbano. Son dos temas, Mayra, que son muy importantes, me preguntan, ¿qué tiene que ver la transparencia o el acceso a la información con estos dos temas? Bueno, en realidad el que el ciudadano conozca o tenga en su poder información en materia de seguridad o bien en materia de desarrollo urbano, ¿cómo se está planeando el entorno donde yo vivo, donde yo me desarrollo, cuáles son los cambios que están existiendo? Bueno, a mí como ciudadano el obtener esta información por parte de las autoridades me permite tomar mejores decisiones. ¿Qué transporte público se está planeando? ¿Qué exista o ya existe? ¿Cuáles servicios hay en mi entorno? ¿En qué escuela o cuántas escuelas están donde yo me desarrollo? Todo este tipo de información también en materia de seguridad, ¿cuál es el índice delictivo en el lugar donde yo trabajo o donde mis hijos van a estudiar o donde yo vivo? ¿Qué tipo de delitos existen? Toda esta parte de información al ciudadano le sirve para tomar decisiones adecuadas y lo que estamos haciendo es intervenir en estos temas para que la sociedad en general conozca que a través de este derecho de acceder a la información pública para él representa un beneficio. Y en este sentido, bueno, el Congreso termina el día de hoy a las 7 de la tarde dos temas tan importantes, también el de seguridad ciudadana donde se le da un enfoque distinto a la seguridad pública en el sentido de que es un tema de corresponsabilidad generar la seguridad que existe en mi entorno. Y qué importante esto del tema de desarrollo urbano en este momento que pues tenemos varias obras en zona metropolitana de Guadalajara y los ciudadanos podemos cuestionar las fechas de arranque, que concluyan estas obras, las calles a intervenir para que pues estemos enterados los que cotidianamente pasamos o vivimos en ese entorno. Así es, ¿cuántos trastornos no nos causa el que se lleve a cabo una obra y simple y sencillamente para llevar a mis hijos a la escuela? Si tengo que cambiar de rutas de camiones, en dónde los tengo que tomar, cuánto tiempo yo debo de prever, todo este tipo de información Mayra debe de estar siempre disponible para el ciudadano, insisto, para que él pueda tomar en cuenta todas las afectaciones que pudiera tener y con base en esto generarse una mejor calidad de vida. Y que los ciudadanos a veces piensan que tienen que realizar preguntas muy elaboradas, que tienen que pedir muchos datos. No, pueden ser preguntas muy sencillas donde la autoridad les tiene que responder. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuáles rutas alternas puedo tomar? Porque está esta obra en mi colonia. ¿Puede preguntar eso? Puede preguntarlo. La información tiene que estar, lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, tiene que estar disponible en la página web de cualquier autoridad. Si es en materia de desarrollo urbano, bueno, en aquella autoridad que esté ejecutando la obra. Si es algún tema de transporte público, probablemente será la Secretaría de Movilidad. Si es alguna cuestión que tenga que ver con educación, en la Secretaría de Educación. En estos portales de Internet debe de estar toda esta información que a mí como ciudadano me va a servir para mi vida cotidiana y que tenga que ver directamente con los servicios que prestan estas instituciones. Los invitamos nuevamente a que, sin necesidad incluso en ocasiones de realizar la pregunta, accedan a estas páginas de Internet institucionales de las autoridades para que conozcan esta información. En caso de que no la encuentren, bueno, basta con generar una pregunta vía electrónica. No necesita trasladarse el ciudadano con la autoridad, sino que vía electrónica genera la pregunta y le tendrían que contestar. Y claro, si tiene alguna duda, por supuesto puede acudir a las oficinas del ITEI y ahí les dirán el ABC de cómo preguntar, cómo realizar esas solicitudes. Así es, el Instituto de Transparencia está con las puertas abiertas para cualquier duda que requieran los ciudadanos. Bien, es momento de irnos a la pausa, regresamos con más para platicar con nuestros invitados de esta mañana. C7 Transparencia C7 Transparencia Gracias, se continúa con nosotros en C7 Transparencia. Tenemos invitado, damos la bienvenida a Víctor Manuel Saavedra Salazar, Él es coordinador de Educación Continua del Centro Educativo y de Capacitación del ITEI. Bienvenido, muy buenos días. Mayra, muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias a la presidenta del ITEI y al teleauditorio por estar aquí con nosotros. Bueno, Mayra, te comparto. Desde el Centro de Capacitación del Instituto de Transparencia nos acompaña Víctor, el cual nos puede platicar, Víctor, las capacitaciones que actualmente estamos otorgando, ¿a quiénes se les proporciona? Bueno, en el Centro Educativo y de Capacitación del Instituto de Transparencia tenemos tres coordinaciones que trabajamos de la siguiente manera. Hay una coordinación de capacitación a la ciudadanía, que ahorita está muy enfocada en atender a los jóvenes de escuelas secundarias, en promover entre ellos la cultura del derecho a la información, pero también, por ser un tema muy pertinente y muy sensible, se les está capacitando en la forma de cómo proteger sus datos personales en redes sociales, que es un tema ahorita sensible, y entonces se está trabajando en esas dos vertientes con ellos, que sepan que tienen derecho a preguntar al gobierno desde cuáles son los criterios para evaluarme, cuáles son los criterios para contratar a mis profesores, hasta que sepan cómo proteger información sensible en redes sociales, ellos que son tan afectos a estar navegando en redes sociales. Luego tenemos la coordinación de capacitación a sujetos obligados, en los cuales el Instituto intenta profesionalizar a todos los servidores públicos que tienen a su cargo el manejo de información, cómo atender a los solicitantes, cómo darles respuesta, en cuanto tiempo y en general todas aquellas acciones encaminadas a garantizarle al ciudadano desde su función pública el acceder a la información. Y tenemos también la coordinación de educación continua, en la cual estamos constantemente trabajando en cursos y diplomados orientados a profesionalizar, pero más a fondo, no nada más a servidores públicos, sino a cualquier ciudadano interesado, a profesionistas, a profesores, académicos, a periodistas, que quieren entrarle más a fondo al tema y son programas que hemos estado trabajando con la Universidad de Guadalajara que gozan de validez curricular y de un respaldo académico muy sólido. En cuanto a las escuelas, escuelas secundarias, sujetos obligados, ellos piden que vayan para darles capacitación, ustedes ya tienen una agenda para visitarlos, ¿cómo funciona? Bueno, es de las dos formas, el instituto trabaja de manera proactiva, sin necesidad de que haya una solicitud de por medio, nosotros siempre buscamos acercarnos a las escuelas, ofrecerles trabajar con los muchachos, que nos permitan divulgar la cultura de la transparencia y el derecho a la información, pero también hay muchas solicitudes, directores de escuela que nos llaman, nos buscan y dicen, ¿sabes qué? En mi escuela nos gustaría que les hablen a los muchachos del derecho a la información, de que tienen que tener ciertos cuidados con las redes sociales porque son sensibles, entonces digamos que tenemos las dos vías para poder estar en contacto con los ciudadanos, o más bien con los futuros ciudadanos, porque recordemos que el derecho a la información no es nada más para aquella persona que conforme a la ley ya cumplió 18 años de edad, un joven de 14 años, de 15 años, que todavía no adquiere el estatus de ciudadano, pero es una persona que vive en el territorio mexicano, en el Estado mexicano, puede preguntar y se le debe de dar respuesta. Sí, Víctor, y por ejemplo, me gustaría que nos hablaras también de los diplomados, y lo que hace poco también se acaba de aprobar ya la maestría, que es esta parte de profesionalizar a las personas en este tema. Claro, los diplomados están orientados a profundizar un poco más en todas las vertientes del campo del conocimiento del derecho a la información, Es decir, no es nada más un tema de un trámite de solicitar información y que el gobierno me tenga que responder en un plazo determinado. Se trata de saber qué hay detrás de este trámite, por llamarlo de alguna manera. Está detrás un derecho humano, porque todos tenemos derecho a saber. Está detrás que los ciudadanos y las personas en general, cuando tenemos información podemos tomar decisiones. Está también detrás el tema de que no es nada más que el gobierno tenga que entregar toda la información, sino que hay algunos límites que la ley contempla precisamente porque hay información sensible que nos atañe a las personas. Por ejemplo, si yo solicito a los hospitales civiles que me entreguen el expediente, vamos a decir, de mi hermano, una persona familiar que es muy cercana, que cualquiera podría decir, bueno, pues son familiares, no tiene por qué haber secretos. Sin embargo, hay datos personalísimos, como es el estado de la salud. Entonces, en ese sentido, también los funcionarios deben de saber que hay restricciones al derecho de acceso a la información que la ley los contempla. Además, para los periodistas, por ejemplo, para los profesores, para los académicos, les sirve no nada más para darle, conocer los procesos del trámite, sino para encontrarle una utilidad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre accidentes viales, yo puedo solicitar a la Secretaría de Movilidad cuáles son los cruceros de la ciudad en los cuales hay mayor índice de siniestralidad. Y entonces, como académico, me puede ayudar para un estudio, pero también como padre de familia, yo le puedo recomendar a mi hijo, a mi hija, ¿sabes qué? Mira, este sí, a la escuela. Te puedes ir en dos rutas, mejor vete en la ruta A, porque la ruta B, ya vi que es más peligrosa, tiene mayor índice de siniestralidad. Por citarles un ejemplo. Luego, estos diplomados los hemos llevado a cabo no nada más en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, la intención del instituto ha sido ir al interior del Estado. De tal manera que el año pasado hicimos un diplomado en Puerto Vallarta, Jalisco, hicimos un diplomado en Ciudad Guzmán, actualmente estamos en el municipio de Colotlán, en la zona norte del Estado, y el proyecto, hicimos uno también en Tepatitlán, que terminamos en el primer semestre de este año, y la intención es ir a Lagos de Moreno para el año que entra, así como a Utlán. ¿Por qué? Porque no es nada más que sepan que existe el derecho, sino que le den una utilidad para la vida cotidiana. Y también, como ya mencionó la presidenta del instituto, acabamos de lograr, en un trabajo coordinado con la Universidad de Guadalajara, que se aprobara la maestría en transparencia y protección de datos personales, misma que se va a llevar a cabo a través del sistema de universidad virtual, es decir, va a ser en línea. Les comento que ha habido tal interés por esta maestría que tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, algo así como 100 personas ya interesadas, esperando que haya una convocatoria, y tenemos al interior del estado también bastantes interesados, y en todos los estados del país hay gente que ya nos mandó un correo, que ya se preregistró, que dijo, yo estoy interesado, y nada más estamos en espera de que la Universidad de Guadalajara imita la convocatoria correspondiente para abrir, digamos, el proceso de inscripción. ¿Y esta maestría pudieran ingresar los que están encabezando unidades de transparencia, por ejemplo? Sí, es muy importante mencionar que, por ejemplo, en el tema de los diplomados, es para cualquier persona, aunque no haya terminado una carrera profesional, y son programas que financia totalmente el Instituto de Transparencia, es decir, son gratuitos para las personas. En el caso de la maestría, un requisito muy indispensable que deben de cumplir los aspirantes, es estar titulado de su carrera. Ahora, también importante es mencionar que no es necesario que sean abogados. Puede un contador público, puede un ingeniero civil, puede un administrador de empresas entrar a la maestría, siempre y cuando esté titulado, y esto es un requisito que establece la misma universidad. Sí, es todo este proceso de capacitación, pues es importante resaltar que no nada más se lleva de manera oficiosa o por parte del Instituto, sino que también acude cualquier persona que hable telefónicamente o que asista, se le proporciona también información, ¿no? Claro, al Instituto llegan muchas llamadas de personas que nos dicen oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un problema laboral con alguna dependencia del gobierno del Estado y entonces quisiera tener acceso a mi expediente, a mi contrato, y ya los asesoramos acerca de cómo deben llevar a cabo su procedimiento. También llegan llamadas de gente que tiene alguna situación con dependencias federales y entonces nosotros los derivamos al Instituto Federal de Acceso a la Información, pero a todo mundo se le da la atención para tratar de auxiliarles y acompañarles en el proceso. A veces cuando son situaciones un poco más complejas, les pedimos si está en sus posibilidades venir a nuestra oficina, sería más fácil para nosotros acompañarle, asesorarle y que tenga usted más tranquilidad acerca del procedimiento que va a iniciar. ¿Qué retroalimentación tienen ustedes de quienes reciben esta capacitación? Ya sea los estudiantes de secundaria, ya sea una persona adulta, ¿qué dicen? Con esta información, pues ya voy a cambiar mis datos del Facebook, por ejemplo, los estudiantes, con esta información me están dando las herramientas para preguntarle a la autoridad, ¿qué se despierta en ellos? Bueno, en el caso de los jóvenes es muy importante que los sensibilizamos en el tema, por ejemplo, de que cuando uno está joven, pues es chistoso, ¿no? Tomarse una foto en situaciones divertidas, digámoslo así, pero que el día de mañana, en cinco o seis años, que ya cambiaron, que ya maduraron, que ya están ingresando a los mercados laborales, pues puede ser una fotografía nada agradable. Entonces les decimos, cuiden mucho lo que ustedes, las fotografías, su imagen, porque la imagen es un dato personal, hay que cuidarlo. Y bueno, los jóvenes siempre son muy asertivos, los reciben de una manera muy adecuada, sobre todo cuando les decimos, ustedes deben ser los primeros en cuidar a su familia, aunque se vayan a ir de vacaciones y estén muy contentos, no pongan en el Facebook, nos vamos a ir toda la familia de vacaciones, porque esa es información que se puede utilizar para saber que en la casa no va a haber nadie. Por ejemplo, en el caso ya de las personas que son alumnos de nosotros en los diplomados, bueno, pues le encuentran, lo que yo menciono, la utilidad de la vida cotidiana, le encuentran el espíritu del derecho a la información, que va mucho más allá de lo que les mencionaba, de un trámite, de un derecho, sino que tiene que ver con una forma de vida, con un acercarse a información para tomar decisiones de la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Padres de familia que han ingresado al diplomado y dicen, oye, entonces yo puedo, tengo niños que van a entrar a la escuela, yo puedo preguntar de las escuelas que están cerca en mi colonia, cuál es la que ha salido mejor evaluada en la prueba enlace. Sí, lo puedes preguntar y se te va a dar la información o te la tienen que dar, y entonces el papá tendrá la opción de decidir, bueno, tengo la escuela ABC, tengo los datos de que la escuela B es la mejor, entonces, pues busco inscribir a mis hijos en esa escuela. Bien, pues gracias Víctor por habernos acompañado. Los interesados que llamen al ITE y que acudan al ITE, ¿qué hacen? Sí, todo interesado en nuestros cursos, en programas de capacitación, en el diplomado y en la maestría, pueden llamar a nuestros teléfonos del instituto, ingresar a nuestra página de internet o simplemente ahora con esta herramienta de googlearnos y fácilmente dan con nosotros o acudir directamente a la oficina en la avenida Vallarta número 1312, esquina con Emerson en la colonia americana. Bien, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias, vamos a una pausa, pero regresamos con más temas de su interés. La cultura de la transparencia es el tema de esta mañana y tenemos más invitados, Cintia. Así es, Mayra, nos acompaña Damara Asencio, que es directora de vinculación y difusión del Instituto de Transparencia y nos acompaña Juan Comparán, quien es escritor y director de Editorial Umbral. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Damara, platícanos, ¿qué hacen en esta área de vinculación para difundir la cultura precisamente de la transparencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bueno, nosotros lo que nos encargamos es de difundir, como su nombre lo dice, la cultura de la transparencia en los diferentes públicos. En este caso venimos a platicarles de un concurso que llevamos a cabo en meses pasados, que es el concurso de cuento Claro que lo cuento. Este es dirigido para niños y jóvenes del Estado de Jalisco. Que recientemente cerró la convocatoria de... Así es, la convocatoria estuvo abierta a partir del primero de septiembre al quince de octubre. Sí, y si nos puedes platicar, Damara, ya se cerró la convocatoria. ¿Cuántos participantes tuvimos? Bueno, nosotros estamos muy emocionados con la respuesta que obtuvimos de nuestros niños y jóvenes tapatíos, tuvimos 904 cuentos de 128 escuelas de todo el Estado. Este año tratamos de realizar una estrategia que abarcara no solo a los niños del Estado de Jalisco, sino también a los padres de familia, a los profesores, a los directivos. Lo que creíamos importante era no solo que participaran con un cuento, sino que obviamente les quedara la semillita de qué es la cultura de la transparencia, cómo puedo proteger mis datos, cómo puedo acceder a la información pública, para qué sirve, por qué existe el ITEI. Nos acercamos a distintas instituciones. En primer lugar, bueno, a Secretaría de Educación. Nos hicieron el favor de entregar la convocatoria a cada una de las escuelas del Estado de Jalisco. También nos acercamos a los ayuntamientos, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara, como algunos ayuntamientos de los cuales tenemos convenio, como lo es San Martín de Hidalgo, a Totonilco. Ellos también nos apoyaron a través de sus direcciones de educación a acercarnos directamente a las escuelas, incentivarlos y motivarlos a que participen en este tipo de concursos. Otra cuestión muy importante también es a través de nuestros patrocinadores, tuvimos como patrocinadores, tanto a la Borra del Café como Editorial Umbral, principales patrocinadores que nos estuvieron impulsando toda la cuestión de este concurso tan importante para los niños. Además del apoyo que tuvimos también, claro, está de Canal 7, de C7, de ustedes, a través de ustedes llegaron también varios cuentos. ¿Por qué involucrarse como patrocinador en este tipo de estrategias? Pues porque la creatividad y la literatura y la inventiva es algo muy importante de fomentar para las siguientes generaciones. Vivimos en un país, en un mundo donde tal pareciera que priva la desesperanza, pero no. Hay mucha esperanza en las siguientes generaciones en su capacidad de transformar y a través del cuento, a través de involucrarlos en este tipo de proyectos, los chicos, los jóvenes pueden recrearse y poder inventar nuevas formas de ver la vida y crear soluciones para los desafíos que tenemos. Entonces, para nosotros fue muy enriquecedor realmente poder participar y también en calidad, digamos, de escritor poder acompañar este proceso con un cuento propio. Sí, Juan, si nos puedes, ya están en el proceso de revisión de estos cuentos. Si nos puedes platicar, ¿con qué te has encontrado al revisar tantos cuentos, tantas ideas, tantas historias? Me he encontrado con mucha imaginación y con mucho deseo de expresar de los niños y de los jóvenes tantas cosas que de repente ellos tienen por decir, ese mundo en el que ellos viven que pareciera a veces tan ajeno para los adultos, pero tienen tantas cosas que decirnos acerca de la honestidad, acerca de la transparencia, acerca de cómo ellos ven en el mundo, de lo que lo esperan de sus papás, de la convivencia. Siempre he pensado que todos tenemos de alguna manera un compromiso con ellos, con los niños, porque el ver las cosas como ellos nos permite siempre regresar a nuestro origen y ser mejores personas. Eso sería algo de lo mucho que me he encontrado. ¿Con qué lo relacionaban estos temas de la transparencia? ¿Con lo que estos niños viven en las aulas, en sus salones de clase, lo que viven con sus familias, lo que ven y escuchan en los medios de comunicación? ¿Con qué lo relacionaban? Fíjate que con todo, con todo. Realmente hoy vivimos en un tiempo donde los niños reciben muchos estímulos y mucha información por todas partes. Entonces, a veces los papás no les cuentan muchas cosas a los niños, pero ellos sí se dan cuenta. Igual en las escuelas, ellos están alerta a muchos temas que antes eran tabús, que antes no se hablaba y ahora los niños hablan de todo. Tienen acceso a mucha información. Curiosamente, la transparencia vista desde ellos es algo fácil. Lo que tenemos que hacer, creo yo, como padres, como educadores, es formarlos para la información. ¿Qué van a hacer con una información así? Porque ellos ven muchísimas cosas. Lo importante de trasladar a la transparencia, que para nosotros es una herramienta y para nuestras nuevas generaciones, los niños, un valor. Qué importante sería que ellos crecieran con este valor de tener completamente apertura en toda la información que manejen, de ver la realidad, las cosas tal y como son, sin disfraces. Pero, bueno, esta parte de que nos acompañe, Juan, también, ¿qué tiene como propósito, Damara? Que es la conclusión prácticamente de este concurso. Claro que sí. Bueno, además de los premios que van a recibir nuestros ganadores, creo que el más importante es que van a poder participar en la creación de un libro. Estos seis cuentos ganadores van a integrar parte de un libro que tanto Editorial Umbral como Juan nos están apoyando y van a escribir y ser coautores junto con nuestro gran escritor que está aquí con nosotros y se va a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro, para la cual están todos invitados a esta presentación del libro. Es el próximo 5 de diciembre, viernes 5 de diciembre, en la FIL. Bueno, el salón es el E en el área internacional. Y, bueno, aquí es la importancia y, bueno, fue un gran incentivo para que los niños participaran. El poder ya tener su libro publicado, pues no cualquiera a sus edades de cuarto, quinto, sexto de primaria o secundaria, es un gran logro para ellos. Claro, que va a trascender ese cuento que realizaron y que va a quedar plasmado en un libro. Entonces, van a ser seis cuentos que van a estar en este libro y otros que van a crear o ya se tienen otros cuentos. Otro que ya realizamos para acompañar el libro de alguna manera como una forma de apadrinarlo que tiene que ver con la transparencia, con las aventuras de un niño que, de alguna manera, convive en este caso con una luna que emana rayos que hacen que las cosas a su alrededor se vuelvan transparentes. Y es un cuentito que me gustó mucho poder participar con él porque me sentí otra vez como un niño y con esa lámpara que se carga de esos rayos de esa luna que todo lo vuelve transparente. Ahí está por las casas, con la lámpara, volviendo las paredes transparentes, volviendo todo transparente e incluso puede ver las intenciones de las personas. Y el gran desafío que tiene ese niño es qué es lo que hay que hacer transparente en el mundo, qué es lo que vale la pena hacer transparente. Hay un mensaje detrás, pues, implícito. Entonces, ha sido una gran actividad, para mí ha sido enriquecedor convivir con ellos, poder participar en este proyecto de los cuentos y muy, muy divertido. Esta parte donde también se involucró a los padres de familia, a los profesores, en realidad fue una acción en promoción de la cultura de la transparencia que se buscó prácticamente abarcar todo lo que rodea al niño. Y bueno, la respuesta, como lo comentaba Damara, fue impresionante. ¿No se esperaban esa cantidad de cuentos ustedes? El año pasado, Damara, sí nos... El año pasado tuvimos 86 cuentos. Entonces, decidimos tomar otra estrategia, lo cual fue bueno. Además de que los estudiantes se involucraron, más allá de los que entregaron cuentos, en conjunto, como ya estuvieron aquí nuestros compañeros de la dirección de capacitación, estuvimos asistiendo a las escuelas. Porque no solamente es, hazme un cuento de transparencia y tienen la idea genérica de lo que es. Fuimos a darles un pequeño taller, a explicarles qué es la transparencia, qué es eso del acceso a la información y qué pueden hacer con él. Están muy interesados los niños a esta edad de la cuestión de la protección de los datos personales, sobre todo en la cuestión de redes sociales. Nos dimos cuenta que niños de primaria ya tienen acceso constante a ellas. Y cómo realmente les preocupa si escuchan la importancia que es el proteger sus datos. Y bueno, esto se ve plasmado claramente en estos cuentos. Muchos de estos niños plasmaron ese tema de redes sociales, internet, en sus cuentos. Claro. Sí, así es. Es una realidad que nosotros no teníamos cuando éramos niños, porque hoy definitivamente ellos tienen esa capacidad de estarse comunicando con mucha gente en muchos lugares, poder incluso darse cuenta de qué cosas le gustan al otro en tiempo real, digamos. Y es un gran desafío el que viene para poder entender este nuevo mundo de los niños, ¿no? Y qué bueno que podemos desde ahorita empezar a sentirlo, a verlo con ese tipo de ejercicios. Realmente es muy enriquecedor. Y como padres de familia, pues están involucrados, ¿no? En esta cuestión de protección, en ver qué es lo que ven sus hijos. Prácticamente en estos cuentos se ve reflejado lo que ellos piensan, cuál es el imaginario que ellos tienen. Y bueno, ha sido un gran apoyo por parte de los padres de familia también. Y por supuesto, si algún padre de familia en próximas fechas no sabe qué libro comprarle al niño o a la niña, pues puede adquirir este, se va a divertir el niño con estos cuentos, ¿no? Claro. Inclusive va a ser gratuito. Comentarles que nos van a apoyar con la distribución. Este libro va a ser totalmente gratuito. Lo van a poder encontrar también en la Biblioteca del Estado, que también nos estuvieron apoyando con la difusión de este evento. Y bueno, tanto Editorial Umbral como el Instituto de Transparencia van a estar distribuyéndolo y difundiéndolo, bueno, por todo el Estado. Y seguramente también lo volveremos electrónico y lo dejaremos libre para que viaje precisamente por esas redes sociales, ¿no? A todas partes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. ¿Te quedas con nosotros? Muchas gracias. Porque nos vas a platicar también el tema de los cinecortos, ¿verdad, Cintia? Claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos. C7 Transparencia De regreso en C7 Transparencia, es momento de irnos con las noticias IT. C7 Transparencia El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos firmaron un convenio de adhesión para que este importante organismo público forme parte de la plataforma de Infomex y en conjunto ambas instituciones promuevan la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el Estado. En voz de la titular del IT, Cintia Cantero Pacheco, con esas acciones se tendrán cada vez más ciudadanos conscientes de cuáles son sus derechos y que actúen para exigir su respeto, así como autoridades cada vez mejor capacitadas para cumplir con ese deber, garantizar esa prerrogativa a las personas y ser más eficaces. Presente en el evento, el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Mayor Trinidad López Rivas, agradeció al IT la invitación para trabajar en actividades que fomenten la transparencia en el Estado y señaló que Protección Civil trabajará de una manera coordinada tratando de servir mejor a los jaliscienses a través del IT. Con el fin de compartir experiencias y reflexionar sobre la relación que existe entre seguridad ciudadana y desarrollo urbano, se lleva a cabo el primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano los días 3 y 4 de noviembre. En conferencia de prensa, el rector del sistema UDG de la Universidad Virtual, Manuel Moreno Castañeda, la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Carmen Hernández Navarro, y el director de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, José Daniel Ochoa Casillas, dieron a conocer la realización del encuentro en el que participarán especialistas, académicos y representantes de organizaciones civiles de México y Colombia. La presidenta del ITEI señaló que generalmente en los foros académicos se aborda el problema de la inseguridad desde varios ángulos como la economía, el derecho, la sociedad o los valores, pero poco se ha reflexionado sobre el binomio de seguridad ciudadana y desarrollo urbano ni de los beneficios que trae la transparencia. El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco impuso amonestación pública y multa de 50 días de salario mínimo que equivale a 3.238 pesos a Jorge Arana Arana, presidente municipal del Ayuntamiento de Tonalá, por incumplir con información fundamental en su portal de Internet. La consejera presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco, informó que la sanción para el alcalde de Tonalá se derivó de un incumplimiento registrado en 2013 en el que el ayuntamiento debió publicar la nómina y el presupuesto de egreso de los últimos seis años. No lo tenían publicado en aquel entonces, se cumplió la resolución cuando el Instituto determinó que se hiciera, sin embargo la infracción existió y se determina sancionar por esa infracción y de acuerdo a lo que establece la ley. El responsable es el titular del sujeto obligado si en el procedimiento no se argumentó o se documentó que la responsabilidad fuera de algún otro funcionario, entonces se sanciona el titular, explicó la presidenta del Instituto de Transparencia. El Pleno del Consejo del ITEI impuso multa por 50 días de salario mínimo y amonestación pública al alcalde de Jamay, Agustín Velasco Sahagún, por no actualizar su información en su página web. A Roberto Franco Arias, exsecretario general y extitular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tala, por no proporcionar información solicitada. Y a David Antonio Wong Avilés, extitular de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud del municipio de Zapopan, por no entregar a tiempo información que requirió una persona. De igual forma, el Consejo resolvió imponer amonestación pública con copia a su expediente laboral al presidente municipal del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jesús Huerta Aguilar, por no publicar información fundamental en su página de Internet. Noticias Transparentes, Lorenza Torres. Continúa con nosotros, Damara, Damara, para que nos platiques cómo les fue con este concurso de Cinecortes. Bueno, este concurso, como ya les habíamos platicado anteriormente en otros programas, estuvo dirigido a jóvenes mayores de 18 años y también tuvimos muy buena respuesta. superamos por más del 300% los videos que recibimos el año pasado. Tuvimos una participación de 126 videos. Esto es a partir de 241 registros que estuvieron interesados en participar en el tema. Y, bueno, el concurso, este concurso es nacional y estuvimos recibiendo trabajos de 26 estados de toda la República. ¿Cómo estuvo la creatividad, los temas que eligieron para hacer sus trabajos? La verdad es que la creatividad excelente, tuvimos el apoyo de jurados especialistas en Cine, que nos apoyaron a deliberar, bueno, cuáles tenían mejor calidad de acuerdo a sus estándares y criterios. Y, además, obviamente de centrarnos en la temática que manejamos en el Instituto, igual pudimos ver un interés por la cuestión de la protección de datos, así como también para el acceso a la información y la cuestión de corrupción. También fue muy latente en todos los videos que recibimos. Son yo creo que los temas más abordados por los jóvenes y los niños, el tema de la privacidad en redes sociales. Y, Damara, si nos pudieras platicar, los finalistas, ¿qué estados son los finalistas? Bueno, como... Sin que nos digas el nombre, porque ese la próxima semana se va a saber. Claro que sí, todavía tenemos sorpresa. Hicimos una selección, en la convocatoria habíamos comentado que íbamos a elegir 10 cinecortos, 5 de cada una de las categorías. La verdad es que era muy difícil elegir y solo quedarnos con 5 y tratamos de hacerlo un poquito más grande y quedaron 7 finalistas de cada una de las categorías. Nos acompañan del Estado de México, de Michoacán y del Distrito Federal y obviamente la participación de Jalisco pues fue muy activa. ¿Cuándo se van a enterar que son los ganadores? En nuestra ceremonia, en nuestra gala de premiación que va a ser el próximo 13 de noviembre en un complejo de cine donde vamos a proyectar cada uno de los cinecortos finalistas y ahí mismo les haremos saber quiénes son los ganadores. Esta parte de que los jóvenes manifiesten su creatividad ha sido una de las acciones que el Instituto de Transparencia ha llevado a cabo ya por segunda ocasión y se ha mostrado mucho más interés por parte de los jóvenes. Claro que sí, están muy involucrados. Desde que salió la convocatoria recibíamos llamadas, sobre todo muchos también buscando asesoría sobre temas en específico que lanzaba la convocatoria para estar un poquito mayor documentados sobre el tema y poder desarrollar su trabajo lo mejor posible. También cabe mencionar que el día del evento se va a realizar una premiación especial que también la mecánica para premiarla la mencionaremos en la misma gala donde se les van a otorgar becas para estudiar en una prestigiosa escuela de cine en Cuba con todos los gastos pagados. Esto es para un diplomado de aproximadamente entre tres semanas y un mes para lo cual también nuestros finalistas están muy emocionados y esperando los resultados para ver quiénes son los ganadores de esta beca. ¿En esta ceremonia de premiación van a tener algún evento cultural, algún artista, algo adicional? Nos van a acompañar personajes de la vida tanto del cine, artística, también obviamente todos nuestros compañeros y colaboradores del instituto además de, bueno, cada uno de los finalistas que ya fueron avisados y están muy emocionados por asistir a esta premiación podrán asistir también con sus familias pues para brindarles el apoyo de siempre. En esa ceremonia por supuesto que se van a proyectar los trabajos ganadores pero después ¿qué va a pasar con esos cinecortos? ¿Qué van a hacer con ellos? Vamos a realizar un disco que será entregado, bueno, en toda la República Mexicana será difundido a través de medios de comunicación también a través de los órganos garantes de la transparencia en todo el país que apoyaron también a la distribución y difusión de este concurso que gracias a su apoyo también pues tuvimos resultados y cinecortos que recibimos, bueno, pues prácticamente casi de toda la República. Entonces, el material les sirve de apoyo para todos ellos en todas las actividades de difusión que se van a estar llevando a cabo pues prácticamente ya quedaron ahí para siempre. Además de que, digo, el Instituto de Transparencia busca diferentes espacios para la transmisión de estos trabajos sobre todo de los ganadores. Uno de estos espacios es a través de C7 que constantemente hemos transmitido los de los ganadores del año pasado y también el año pasado se transmitieron perdón, en este año en la Feria Internacional de Cine en el Festival de Cine de Guadalajara también existió un espacio estaremos buscándolo para el siguiente año que puedan ser transmitidos estos cortos darle difusión sobre todo a los jóvenes más allá de realizar el trabajo que bueno, ya es algo que por sí solo les motiva el ver su trabajo reflejado en una pantalla de cine como va a suceder en esta ocasión es una pantalla de cine donde regularmente ellos asisten a ver películas bueno, creo que esta parte es muy satisfactoria y motivante para los jóvenes y porque así nos lo han hecho saber nos lo han comentado y bueno, estaremos buscando diferentes espacios de difusión de estos trabajos donde ellos verán su trabajo realizado constantemente difundido no nada más aquí en el estado sino que en todo el país y además de ver sus trabajos en estas pantallas de cine otros premios, muy buenos premios que se van a tener claro que sí para el primer lugar de ambas categorías tenemos un premio en efectivo de 60 mil pesos el segundo lugar de la categoría de acción en vivo es una cámara de video profesional y de animación es una computadora también profesional y los terceros lugares de ambas categorías se van a llevar un premio efectivo de 10 mil pesos esto además de varios cursos diplomados y también de nuestros patrocinadores nos están apoyando con con su equipo y demás para que ellos puedan realizar nuevas producciones Damara, recuérdanos ¿dónde? la fecha ¿dónde se va a realizar esta ceremonia de premiación? claro que sí la fecha es el 13 de noviembre el próximo 13 de noviembre en punto de las 6 de la tarde en un complejo de cine y bueno pues ahí estaremos ya informándoles cuáles son ya los resultados y qué estados fueron los ganadores de los primeros lugares muy bien y que esos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de realizar este año esos trabajos quedaron con esa inquietud pues que se estén al pendiente de próximas convocatorias porque seguramente habrá nuevas convocatorias ¿no Cintia? Sí, definitivamente esta parte de promover la cultura de la transparencia en los diferentes sectores de la sociedad con diferentes dinámicas que no sea nada más esta parte importante de informar cómo se ejerce el derecho sino de informarles que existe el derecho y de una forma mucho más lúdica mucho más divertida donde a ellos les represente un tema también de motivación bueno, para el Instituto de Transparencia es muy importante realizar estas acciones y el próximo año seguramente estaremos invitándolos al tercer concurso pero además algunas otras actividades que ya tenemos programadas muy bien estamos llegando al final gracias por habernos acompañado muchas gracias 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 no, muchas gracias a ti gracias a usted por su atención c7 Transparencia